Esto te demuestra que las preguntas son pactadas y que las respuestas están ya preparadas, porque ella está leyendo un papel. Este es el nivel de fiscalización del PSOE para esclarecer los hechos y buscar la verdad. Dejar al interrogado, elegir de qué quiere hablar. Y ahorranos esas conclusiones previas, que son conclusiones tuyas, y permítenos entender a través de las preguntas. Cinco minutos lleva hablando, este hombre no ha formulado ninguna pregunta. Bienvenidos a las comisiones de la PSOE. Sí, señor. Tremenda. Es tremenda la manipulación y la cantidad de barro, de fango. Salvador Dilla compareció en la comisión de investigación sobre el caso Mascarillas del Congreso. Esa comisión que está siendo organizada por parte del PSOE, su propio partido. Y en este vídeo lo que vamos a analizar, algo muy curioso, es el estilo de preguntas que le han hecho sus propios compañeros de partido. Es decir, aquellos que buscan la verdad, que quieren investigar sobre la verdad y que han utilizado un estilo a la hora de hacer preguntas y fiscalizar a Salvador Dilla. Muy curioso, un estilo que vamos a analizar en este vídeo. Y si quieres saber cuáles son mis conclusiones, te las iré desgranando poquito a poco y al final te diré qué es lo que pienso con todo esto. No te pierdas este vídeo porque vas a aprender mucho sobre formas de blanquear y estrategias de manipulación en positivo cuando ocurren. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, esto es lo que tenemos y vamos a ir a... porque tenemos prácticamente dos horas y media de material. Lo vamos a comprimir y quería dar un enfoque a este vídeo. Y el enfoque que le voy a dar, que quizás sea el más útil para entender un poquito cómo funciona la comisión de investigación orquestada por el PSOE en el Congreso de los Diputados, es poner atención en las preguntas que le hacen al exministro Salvador Dilla, las preguntas, sí, porque es significativo. Al final del vídeo te diré por qué nos vamos a centrar en las preguntas, aunque sí, nos centraremos también en alguna respuesta que pueda ser llamativa. Pero donde debes poner la atención es sobre todo en las preguntas y el estilo de las preguntas. Y te doy una clave para entender hacia dónde quiero que orientes tu atención. No te olvides que estamos en el Congreso, en una comisión organizada por el Partido Socialista Obrero Español. El compareciente es Salvador Dilla. Venga, vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos. Muy buenas tardes y bienvenidos, señoría, a esta comisión. Podríamos decir que quien proporciona al tiempo que usted estuvo es quizás el ministro de la Democracia que más ha comparecido en este Congreso durante el tiempo que ejerció. Solamente un ejemplo. Por ejemplo, hasta el 30 de junio del año 2020, cuando solamente se llevaban seis meses de Gobierno, al Gobierno se le hicieron 27.000 preguntas con respuestas escritas. El 95% de ellas fueron contestadas por el Ministerio de Sanidad. Usted compareció en las Cortes, como hoy he recordado, 22 veces en esos seis meses y respondió a 39 preguntas orales sobre la pandemia. Presidió 68 sesiones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ningún ministro, repito, ningún ministro en democracia ha dado tantas veces la cara en tan poco tiempo como usted lo hizo, señor Dilla. Y eso denota varias cosas. En primer lugar, un respeto hacia las Cortes Generales y, por tanto, a los mecanismos de control que nuestra Constitución recoge. En segundo lugar, es un síntoma de transparencia y de rendición de cuentas. Una democracia fuerte, señorías, es aquella en la que los dirigentes, que son servidores de lo público, dan las explicaciones oportunas. Y usted, señor Dilla, es un ejemplo de ello. Y, en tercer lugar, usted compareció todas las veces que hizo falta porque, a pesar del momento tan complicado que le tocó vivir, usted, y aunque algunos no lo crean, hizo las cosas bien. Te recuerdo que estamos en una comisión de investigación y que cada partido debería hacer preguntas con el fin de esclarecer irregularidades. Y aquí tenemos el exponente del Partido Socialista en el Español. Dos minutos que está hablando y lo único que ha hecho ha sido alabanzas. Y, además, con un lenguaje verbal curioso. Puesto así, como sentando autoridad y con la mano indicando casi con un dedo acusador, pareciendo que le está acusando de algo, pero realmente lo que está haciendo es blanquearle, ¿no? Alabarle, señalar todo lo bien que ha hecho el trabajo. Y, entonces, esta es la fiscalización de la comisión de investigación por parte del PSOE. Al señor Dilla le han buscado y le han requete buscado. Y hoy lo han vuelto a intentar hacer. Pero nadie, nadie le ha movido los pies ni un solo centímetro del suelo. Ojalá algunos de los que están aquí y que hoy nos intentan dar lecciones de dignidad tuvieran un expediente tan intachable como el del señor Salvador. Fíjate cómo le indica un expediente tan intachable. Y le indica casi como acusándole, pero acusándole de lo bueno. Qué increíble. Bueno, vamos a seguir porque esto promete. Y ya. Porque algunos de los que hoy nos quieren dar lecciones, resulta que están siendo investigados. Mientras que al señor Dilla, repito, nadie, absolutamente nadie, le ha movido ni un solo centímetro del suelo. Una persona que, ante la peor pandemia sanitaria de los últimos 100 años, fue capaz, como hoy también ha demostrado, de mantener la moderación, huyendo de la crispación y centrándose en la gestión en un tiempo muy difícil. El señor Bendodo ha hecho alusiones muy personales al señor Dilla. Y se podrá estar de acuerdo o no con la gestión que hizo el señor Dilla. Pero entre el señor Dilla y el señor Bendodo hay una pequeña gran diferencia. El señor Dilla ha estado sujeto a multitud de fiscalizaciones y controles por el Tribunal de Cuentas, por la intervención general del Estado. Y nadie, lo vuelvo a repetir, nadie le ha movido ni un solo centímetro los pies del suelo. ¿Puede decir usted lo mismo, señor Bendodo? ¿Puede decir...? Y luego pregunta, la pregunta. A ver, este hombre lleva hablando tres minutos y medio. Lo único que ha hecho son alabanzas al ministro Dilla cuando le tendría que hacer preguntas. Y la única pregunta que formula, la formula al exponente del Partido Popular que antes había realizado preguntas a Dilla. Es tremenda la manipulación y la cantidad de barro, de fango que se está echando aquí encima con el fin de que todo esto se quede en nada. Es decir que durante la pandemia todos los contratos que se realizaron bajo su supervisión llevaron los mismos controles que los del señor Dilla. Porque recientemente hemos sabido que usted estaría siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en relación con la adjudicación de los denominados... Y la comisión de investigación sobre la mascarilla que tiene que investigar sobre Salvador Dilla se convierte en una oportunidad por parte del exponente del Partido Socialista Obrero Español para hacerle preguntas a otra persona que tiene que preguntarle a Dilla en lugar de hacerle pregunta a Dilla. Y de poner en duda la reputación de la persona del PP que pregunta a Salvador Dilla. Esto es... Bienvenidos señores a los Juegos del Hambre. Bienvenidos a las comisiones de la PSOE. Sí señor, tremendo. ...dominados contratos express. Un total de casi 4.000 contratos de empleo público que se basaban en la presentación de un correo electrónico en un plazo de 24 horas. O lo que en mi pueblo se llama contratar a dedo a casi 4.000 personas. Es decir que ahora está hablando sobre las irregularidades de Bendodo, del exponente del PP y no de Illa. O sea, que increíble el nivel de tergiversación de todo esto. Es como le está dando la vuelta, ¿eh? Y esa es la gran diferencia entre el señor Illa y el que le ha intentado hacer hoy el interrogatorio. La voluntad del Grupo Parlamentario Socialista en esta comisión es intentar buscar la verdad. Y como decía el poeta, como decía Machado, la verdad ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Por eso, señor Illa, comparece aquí usted hoy. Porque queremos conocer la verdad. Y también queremos conocer su verdad. Por eso queríamos hacerle una serie de preguntas con respecto a aquel tiempo que a usted le tocó vivir. El ministerio que usted... Cinco minutos lleva hablando. Este hombre no ha formulado ninguna pregunta. Y la única pregunta, sí, una. Y la ha formulado no a Illa, sino al exponente del PP. Tremendo, ¿eh? Tremendo. La manipulación burda, barrio bajera. Pero ve al grano, por favor. Ve al grano. Pregúntale a Illa lo que le tienes que preguntar. Si tienes algo que preguntar. Y ahorranos esas conclusiones previas, que son conclusiones tuyas. Y permítenos entender a través de las preguntas. ¿Qué le vas a preguntar a Illa? Venga. Llevaba la responsabilidad, actuó con diligencia desde el primer momento, anticipándose al empeoramiento de la situación sanitaria que se detectó. La primera orden para proceder al suministro centralizado de compras se aprobó el 5 de marzo, casi diez días antes de la declaración del estado de alarma. Me gustaría, señor Illa, que nos ampliara la información sobre el sentido de estas órdenes y la centralización que llevó a cabo el Ministerio de Salida para apoyar a las comunidades autónomas. Fíjate qué pregunta. Si esta es la pregunta, ¿no? Le sienta un marco positivo de alabanza y luego le dice, aclárenos, y le deja una pregunta abierta para que Illa pueda decir lo que a él le conviene. Este es el nivel de fiscalización del PSOE para esclarecer los hechos y buscar la verdad. Para dejar al interrogado, elegir de qué quiere hablar. Todo ello con un objetivo, apoyar las compras de material sanitario de las comunidades autónomas y garantizar el suministro de material a los servicios y centros sanitarios. Por tanto, ¿el Ministerio de Sanidad estableció alguna condición, limitó la capacidad de compra de las comunidades autónomas o tenía que autorizarles? Otra pregunta capciosa, ¿no? En positivo en ese sentido, ¿no? Por tanto, ¿el Ministerio limitó o tenía que autorizar? Es decir, poniendo un out-out, claramente dejando a Illa elegir la opción que mejor le convenga. Pues las comunidades autónomas pudieron en todo momento comprar material sanitario. Es más, debían hacerlo en ejercicio de sus competencias de gestión de los servicios sanitarios. No era necesaria ninguna autorización del Ministerio de Sanidad para que ninguna comunidad autónoma, ningún otro organismo pudiera proceder a la compra de material sanitario. Debido al colapso existente de recurrir al mercado asiático, usted hoy se ha referido a los esfuerzos que se hicieron para ampliar la producción de material sanitario en España. Me gustaría que nos pudiera señalar algunas de las medidas que su ministerio adoptó para poner eso en marcha. Debido al colapso, es decir, sienta un marco desfavorable y le dice, debido al colapso, que nos cuente qué medida puso en marcha para resolverlo. ¿Qué preguntas son? ¿Dónde está la pregunta fiscalizadora a la irregularidad? Aquí lo que está permitiendo a Illa es hablar de todo lo que hizo bien, sin más. Para acelerar la producción de respiradores para los centros hospitalarios. Gracias a estos equipos pudimos superar las necesidades de respiradores en las UCIs en la etapa más dura de la pandemia. Y fíjate aquí, en este detalle tan importante, porque las preguntas son pactadas. Esto te demuestra que las preguntas son pactadas y que las respuestas están ya preparadas. Porque Illa está leyendo un papel. No está contestando tal como lo hizo al exponente del Partido Popular. No. Está leyendo un guión previamente escrito con la respuesta a la pregunta que previamente se le había informado que se le habría hecho. ¿Qué tan fácil? Fíjate, fíjate cómo lee. Anteriormente, y creo que esto voy a tener en valor, le hablaba de los procesos de fiscalización, de auditoría y procesos judiciales por los que ha pasado usted. Pero también su ministerio y de la transparencia y colaboración con que actuó precisamente el Ministerio de Sanidad. Hablaba antes de 72. Me gustaría que nos ampliara este punto en relación a la información que se proporcionó a la ciudadanía y la rendición de cuentas que se hizo en esta Cámara durante la propia gestión de la pandemia. Que nos amplíe ese punto. Fíjate ahora, Illa, pues va a leer. Estoy convencido. Pues como he dicho, ha habido hasta la fecha que yo tenga contabilizados 72 procedimientos de investigación, control y auditoría. Todos con el mismo resultado a fecha de hoy. No se ha detectado... Vaya show, vaya circo, vaya engaño a lo que nos están sometiendo con estas estrategias. Fíjate cómo Illa lee. Y así termina la fiscalización de la PSOE a su propio miembro, Salvador Illa. ¿Qué te parece? Increíble. La verdad que sorprendente. Sorprendente por el nivel de condescendencia y la voluntad de querer blanquear a Salvador Illa y hacerle parecer, hacerle pasar ante la historia como el ministro de las buenas intenciones. Cuando, sin embargo, tienes un vídeo mío. He recopilado todos los peores momentos de las comparecencias de Salvador Illa cuando Stigman, José Luis, Stigman, creo que se llama, médico también. Médico, no también, porque Illa no es médico. Illa es filósofo, ¿no? Médico le daba instrucciones sobre cómo actuar. Le hacía sugerencias. Ella, con la cara desencajada, no sabía por dónde meterse, ¿no? Eso fue, pasó en la pandemia. Pero la verdad que lo que estamos viendo ahora es un doble insulto. Porque después del insulto de tener a un ministro así durante la pandemia, ahora estamos observando como una retraumatización a los españoles tratando de blanquear a ese ministro, ¿no? Doble insulto, por tanto, con respecto a la inteligencia, la buena fe de los españoles con este intento de blanqueamiento de Salvador Illa. Esto a lo mejor, esto es, esta es mi conclusión, analizando el tipo de preguntas que se le han hecho por parte del PSOE y la actitud, ¿no? Del exponente del PSOE, pero me gustaría que me indicaras tú qué es lo que opinas al respecto, qué ha visto. Si has visto algo diferente, escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, siempre desde un punto de vista psicológico, utilizando las herramientas de las que nos dota la psicología a la hora de conocer cómo se expresan las personas, con el fin de entender cuáles pueden ser las estrategias o las motivaciones que les mueven a actuar de una determinada manera y extraer conclusiones, como ha sido en este caso. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.